Hola video youtube que tal estáis? Acabé el día máximo y ya sabéis me llegó el pedido tiene que llegar mañana y mira 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 qué sorpresa así es guay como siempre vamos a verlo la verdad estoy tan tan contento la verdad que cada cada vez la empresa me sorprende más la verdad que estoy esperando que la gente me está preguntando quiero probar los productos y yo sí si mira me tiene que llegar el pedido así que guay la verdad que estoy muy contento que también yo necesitaba los productos porque claro lo acabé allí en Canarias no sabéis y así que nada la verdad muy muy contento vamos a ver a ver si lo saco ahí está a ver ay como siempre me corto no quiero no quiero ahí está bueno ay lo sabía chicos la primera cosa que vi me encantó mirar chicos este es el regalo que la empresa nos hizo vale los primeros 100 que se registraban para la demo del evento vale del DLR que fue online y los primeros 100 le regalaban a esta que son chewing gum no y la verdad genial mira que le empie de entregar de todo la verdad encantadísimo mira mira para que probarlo claro LR y todo si 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 de verdad me encanta ay que guay de verdad pero es que soy por un niño cuando me digan lo pedido eso espera que lo dejo en la velés para que se cierre vale genial eso luego pedí la aloe vera esto al melocotón vale me sabía en italiano melocotón que es verdad para mi fremiento importantísimo luego pide el maestro rojo vale eso me dijeron para 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 el estrés la ansiedad para poder dormir tranquilo no sé que entonces otra vez pedí eso energético y quiero ahora probar el rojo vale lo tengo aquí luego no tenía que faltar el batido de chocolate vale que de verdad está riquísimo me encanta aquí está de verdad me encantó y también no podía faltar el té vale el famoso té que hablábamos que ayuda mucho a reducir esa cintura tener esa energía eh te sacia y todo aunque solo tengo el batido de té sacia pero bueno eso el té eh con aloe te limpia bien el intestino etc vale y luego claro acabo de ver que también la empresa eh el nuevo bueno el nuevo catálogo vale ese de febrero vale si lo queréis yo lo puedo pasar en pdf vale con todos los precios la promociones etc vale en febrero tenemos una buena promoción para este justo este y voy de misión vale para para el control de peso los 28 días vale tenemos nosotros tenemos el reto vale con el equipo grupo de whatsapp apoyo etc vale y ya está así que bueno ese mi pequeño pedido vale y no existe mucho ya hay otro que tenía todavía el producto de otra vez pase de diente todavía me queda el shampoo me queda ya ya el próximo video lo voy a pedir y eso es y ya está así que chicos ya os lo dije que por recomendar simplemente la tienda para que cada uno compre lo que quiera vale yo nadie me obligó a comprar eso ni la empresa ni mi equipo ni nada vale solo para comprar lo que yo necesito vale simplemente este producto yo gano commissiones vale por simplemente recomendarle la tienda que la gente compre lo que quiera a la fábrica vale y ya está vale y así ganamos la commissione vale así que si estás en paro en el tel quiero un dinero extra lo que sea tu hijo está buscando un trabajo pues bueno chico de verdad lo digo siempre hazte un niño puedes hacer ese negocio vale tan sencillo que hazte un niño de 6 años lo puedes hacer vale así que a que espera tú vale a mejorar tu vida y tener esa libertad la libertad financiera libertad oraria que todo el mundo busca ok venga la próxima chao chao ¡Gracias!